Los dinosaurios se extinguieron hace 25 años. Eran principios de los 90 y yo era un morrito normal con sueños normales, ya saben. Convertirme en maestro Pokémon, hacer el Kame Kame Ha y que en la bolsa de papitas me salieran dos tazos. Llego a mi casa, prendo el televisor y me encuentro con lo que sería el final más trágico jamás escrito para una serie de televisión. El final de dinosaurios. En el año de 1994 y la familia Sinclair, ya saben, el papá Earl, la mamá Fran, los adolescentes y el nene consentido, nos enseñaron que la extinción de los dinosaurios no era lo que nos habían enseñado en la escuela, sino que era una lección mucho más relevante relacionada a lo que está pasando hoy en día. ¿Habremos aprendido la lección hace 25 años o es momento de volver a ser jugador? Descúbrelo en este episodio de Planeteando, los vlogs más chidos del planeta Tierra. El episodio comienza con que es esa época del año en que los insectos migratorios regresan a donde vive la familia Sinclair. Pero esta vez algo es diferente, que su hábitat está destruido. Veamos lo que pasa. Creí haber matado a Tierra. ¡Alto! ¡Que si no es que era bajo pelotón! Lo sería si hubiera pelotón. ¿Qué mata de Tierra? A ver. Esto va de mal en peor. Esta fábrica es de alta tecnología. Estos bichos revolotean y se quedan atrapados en las rejillas de ventilación. Pero los pelotones son parte fundamental de nuestro ecosistema. ¿Eh? Y los necesitamos. Oye, jovencita, si hay algo que necesitamos es esta fábrica. No creas que la fruta escarchada crece en los árboles. Pues así es, mis planetarios. Los dinosaurios han destruido la ciénega donde venían a aparear los insectos para construir ni más ni menos que una fábrica de fruta escarchada. Porque, ¿cómo chingados, no? La pinche fruta así solita no les gusta a los dinosaurios. Tiene que estar escarchada, chida. Entonces remueven la ciénega y crean esta fábrica quitando el hábitat de los insectos pelotoneros, como ellos les llaman, ¿no? Y, bueno, aquí comienza la tragedia y es Charlene, la hija Sinclair, quien se empieza a dar cuenta de esto y quien empieza a tratar de tomar cartas en el asunto. Las noticias locales se interesan por este tema y van a entrevistar a Charlene, pero su padre tiene otras opiniones. Ellos solo piensan en el progreso, con el progreso. ¡Hasta! Un momento, un momento, yo también tengo algo que decir. ¡Pafi! ¡Me están entrevistando a mí! Es igual, alguien responsable debe ofrecer su punto de vista. ¿Qué? Tú de esto no sabes. El progreso es bueno. El progreso ha creado los cepillos de dientes eléctricos. ¡El progreso ha creado las patatas fritas de colores! ¿Es verdad o que para eso algunas cosillas han tenido que caer? Bueno, pues como vimos en esta escena, aquí es donde se encuentran dos visiones muy diferentes sobre cómo debe organizarse la sociedad. Por un lado tenemos a Charlene, que está defendiendo que los insectos puedan tener un hábitat donde reproducirse. Y por el otro tenemos a Earl, que la interrumpe, como adulto, que sabe más. Y cuyo objetivo es demostrar que el progreso es la razón de ser del todo. Es decir, no importan los sacrificios que tengamos que hacer mientras tengamos progreso. Y el progreso es representado como cepillos de dientes eléctricos y patatas fritas de colores. Es decir, gracias a esos sacrificios hemos llegado a estos grandes lóbulos. Y bueno mis planetarios, para no hacérselas de cuento largo, resulta que estos insectos eran parte fundamental de una red ecológica. En la que ellos consumían las enredaderas, que de otra forma de no ser consumidas empezaban a invadir todas las casas y donde vivían los dinosaurios. Entonces, estos insectos no llegan, las enredaderas se salen de control y bueno, pues nuevamente llega el progreso a interceder. Y crean un fumigador de enredaderas. ¿Por qué? ¿Por qué no, no? ¿Por qué no sería posible el acabar con estas enredaderas a través de la tecnología y de nuevas formas de controlar la naturaleza? Total, que estos vatos se suben a un helicóptero, van por toda Pangea, lanzando el fumigador para contrarrestar a las enredaderas. Y resulta lo siguiente. La intensa fumigación de anoche ha logrado destruir todas las enredaderas de amaporas, pero por desgracia, también ha terminado con todas las demás formas de vida vegetal del planeta. Y pues bueno, la cagaron, la alinearon a todas las plantas, pero ¿por qué no? Podemos también usar la tecnología para arreglar este desmadre y pues al científico de cabecera de los dinosaurios se le ocurre poner unas bombas nucleares en los volcanes y tal vez así podamos conseguir que haya lluvia que haga que crezcan más plantas. ¡Mirad qué nubes mal negras! Si no llueve ahora yo no sé cuándo va a llover. Como de esperarse, todo salió mal y el planeta Tierra ahora está en graves problemas. Pues resulta que Sinclair, Earl Sinclair, se da cuenta de esto y bueno, pues hace una llamada al alto mando diciendo, ¿sabes qué? Yo creo que la regamos, carnal. Y bueno, él lo único que tiene que decir al respecto es... No empieces como esos saboreos ecologistas, Sinclair. Uy, uy, la lluvia ácida, el agujero en la capa de ozono, vais a acabar con flipper. ¡Ja! Afeminados arborícolas. Como ven aquí destacan muchas ideas, como por ejemplo que en los noventas la sociedad estaba combatiendo cosas como la lluvia ácida, problemas locales, también problemas globales como la capa de ozono. Y que se asocia que la lucha ecologista era algo de mujeres o era algo que iba contra la masculinidad. Y después de esta genial idea de crear estos aerosoles para que llueva, se dan cuenta que estas nubes no se van a ir en miles o millones de años y se les aconseja que todos vayan a comprar cojitas, chocolate caliente, ya saben, lo necesario para estar preparados para este invierno eterno. Y pues el jefe de la fábrica está muy contento, se ha vuelto rico porque ha podido vender todas esas cosas, mientras que Earl Sinclair se da cuenta de la realidad y va con su familia a decirles este mensaje. Haber provocado el fin del mundo, de la civilización y todo eso. Siempre supe que meterías la pata, pero nunca creí que tanto. Madre ya ha dicho que lo siente. Confié ciegamente en el progreso y la tecnología sin sentir respeto por la naturaleza. Claro, es fácil abusar de la naturaleza como siempre ha estado ahí. Y la tecnología es tan deslumbrante y nueva. Lo comprendemos, querido. ¿Qué comprendemos? Pues, verás, pequeña Jorge, lo que ha pasado es que pusieron a Papi al frente del mundo y él no ha sabido cuidarlo bien. Tengo la impresión de que no te va a quedar ningún mundo en el que vivíos, ni a tu hermano ni a tu hermana. ¿Nos mudamos? Pues, no, no tenemos a dónde mudarnos. Solo tenemos este mundo. ¿Y qué va a ser el dinosaurio? Yo no lo sé con seguridad. Pase lo que pase, no te quedarás solo, Peque. Claro que no, Peque. Estaremos todos unidos. Sí. Sí, sí, seguro que al final todo se soluciona. Después de todos los dinosaurios llevamos 150 millones de años sobre la Tierra. No vamos a desaparecer. Así, sin más. Así. Bueno, planetarios, como pueden ver, esta escena es donde nos quieren dar el mensaje con todo, no dan metáforas, van directo al grano. Earl se arrepiente de lo que hizo de creer ciegamente en el progreso y se dan cuenta que ya no tienen otro mundo a dónde irse. Ya la cagaron, no pueden resolver este problema, es demasiado tarde. Y las generaciones futuras, es decir, el nene consentido, pues no tienen esperanza para él. Aquí es donde Dinosaurios de verdad nos está diciendo, antes de que sea demasiado tarde, hay que repensar cómo tomamos al progreso, cómo tomamos a la tecnología y cuál es nuestra relación con la naturaleza. Así que, planetarios, cualquier parecido con la realidad no es mala coincidencia. Yo soy Raiza Pilar, reportando desde este invierno eterno. Y yo, Brenny Bastián, su capitán dinosaurio. Y nos vemos en el siguiente. Ah, no. Ya no hay siguiente. Nos vemos. Cámara, mis borros, pues no se me agüiten. Denle like a este video. Compártanos si es que queremos realmente empezar a cambiar el mundo. La primera forma es informándonos y generando acción, generando un cambio colectivo. Así que suscríbanse al canal, déjenos sus comentarios. ¿Ya habían visto esta serie o qué tranza? ¿Creen que sería chido que hubiera más series así? O si conocen alguna que hable acerca del impacto de los humanos en la ecología, déjala en los comentarios. Nos vemos en la que sigue.